presentado por Sports City, fans de tu salud. Ya estamos en nuestro segmento de entreno, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el psicólogo deportivo Maynor Marroquín. Maynor, bienvenido nuevamente a la Red Fit, como siempre Maynor, un gusto compartir este espacio con vos y te agradecemos siempre el que aceptes nuestras invitaciones Maynor. Hombre, gracias a ustedes siempre por la invitación, para mí un placer poder compartir algunos tips en el área deportivo y psicológico, así que ustedes mandan. Así es Maynor, súper interesante el tema de esta semana Maynor, vamos a estar hablando acerca de errores más comunes que cometen los deportistas que disminuyen su confianza Maynor, por ahí en base a tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que vos has deportistas? Claro, mira, es un tema bien, bien importante porque uno considera que cualquier deportista y especialmente el de élite se mantiene siempre en la gloria y satisfecho de sus resultados y muchas veces no es así. Como todo ser humano, pues tiene momentos en que le afecta en su autoestima o en su rendimiento algunas situaciones que vamos a ver a continuación, por ejemplo, la primera es querer resultados inmediatos. Ok. Y sobre todo darse cuenta de que él tiene ciertas expectativas y no se están cumpliendo. Eso normalmente hace que baje en el autoestima de la persona porque él quiere un estándar y para ese estándar hay un proceso el cual se debe llevar y la gente no tiene esa paciencia o muchas veces esa disciplina para llegar a esos resultados. Entonces podemos poner, por ejemplo, a alguien que juega a básquetbol y lleva tres partidos donde va perdiendo y él quiere ganar y estar entre los primeros puestos, pero para él no hay solo tres partidos, hay 20 partidos en el campeonato para poder calificar, etcétera. Entonces está bien plantearse una meta a largo plazo, pero hay que ir cumpliendo las metas a corto plazo que es lo que te va a ir ayudando a conseguir lo otro. Todos los deportistas han caído y se han levantado, que es lo más importante, es correcto. Por ahí es que quizás entender que todo lleva un proceso, ¿verdad? Mano, vos bien lo mencionabas de que quizás el deportista quiere los resultados para allá, ¿verdad? Pero entender que todo lleva un proceso quizás sea al principio, pues, las victorias, esos partidos en los cuales vas a ganar, no van a llegar de la noche a la mañana, vas a tener que perder algunos. Claro. Pero tarde o temprano, pues, este, el objetivo es alcanzar. Incluso la fórmula puede ser al revés, puede ser que al inicio empieces ganando todos los partidos y de repente te toque a perder, que son las famosas rachas, pero el deportista debe ser consciente que no siempre se gana a nivel de resultados, pero siempre puedes aprender. Cuando tú enfocas cada derrota desde ese punto de vista, lo más seguro es que lo tomes como una ganancia, pero la persona quiere siempre ver que va ganando, ya sea en puntaje o en cualquier otro aspecto, porque eso llena el ego. Claro. El ego de cualquier deportista y los deportistas de alto rendimiento saben manejar ese ego, todos lo tenemos, pero para dejar de sentirte mal ante los fracasos o caídas, manejar el ego en la victoria o en la derrota es muy importante y eso es algo que se trabaja en clínica, porque es algo que no lo traes de forma en un ADN o innato, sino se va aprendiendo y es muy importante para seguir siempre a un buen nivel. Ok, el siguiente error por ahí más común que hayas visto. Claro, primero o segundo, las altas expectativas de los límites que uno tiene, o sea, tú puedes tener una meta muy grande de ti mismo y es bueno, pero debes de ser consciente en la realidad de cuáles son tus virtudes y tus defectos y qué habilidades debes de desarrollar para llegar más allá. Por ejemplo, en un gimnasio una persona que tiene de bíceps 14 pulgadas para pasar a 16 no va a ser de la noche a la mañana, tiene un proceso y hay una genética que posiblemente te impida llegar a 16. Cuando tú eres consciente de eso, aceptas el no llegar de una mejor manera que cuando quieres forzar esa situación. Entonces, tener claro cuáles son nuestros límites o dejar de tener expectativas fuera de la realidad es muy, muy importante para evitar esa parte donde el deportista se pueda frustrar. Esa frustración normalmente nos lleva a un mal humor, nos lleva a tener una baja autoestima y por ende el rendimiento disminuye o baja. Por ahí tal vez ser bien consciente de tus fortalezas y debilidades en qué tienes que mejorar, tus tareas de oportunidad y por ahí también vos lo mencionabas, quizás también el deportista detectar en qué es bueno y por ahí en qué tal vez no va a lograrlo desarrollar del todo, ¿verdad? Entonces por ahí apoyarse de sus fortalezas, ¿verdad? Y sacar ventaja de eso. Totalmente de acuerdo, porque por ejemplo, un basquetbolista que mida 1.70 en un torneo de la NBA con gente que mide como mínimo 1.85, pues realmente llegar a hacer un bloqueo o clavarla como se dice va a ser difícil, pero sí puede ser un tirador de 3. Entonces cuando tú sabes tus límites y eres realista es mucho más fácil que aceptes en algunos momentos donde las cosas no van bien, porque incluso a la gente que tiene grandes habilidades y muchas habilidades también en algún momento fracasan, pero es parte del proceso como ya lo decíamos anteriormente. Ok, ¿el 7 error? Otro es invertir la fórmula del 90-10. Eso quiere decir 90% es el del éxito, es tu mentalidad y 10% es lo físico. Y la gente muchas veces se enfoca en tener el 90% en lo físico y 10% en mentalidad y está más que comprobado hoy por hoy que no va a ir la línea. ¿Por qué? Cuando tú llenas de negatividad, que quiere decir la hormona del cortisol en tu mente y que te afecta físicamente, sí es importante entender que los resultados no se van a nadar. Entonces, muchas veces tenemos hijos que pierden dos, tres partidos y se empiezan a frustrar y solo piensan en por qué han perdido, en dónde han fallado ellos, qué por qué va a decir la gente, si el entrenador los apoya o no. Y si están todo el día pensando en eso, tu mente solo absorbe la información y te va a crear una realidad en base a ello. Entonces la mente dice, ok, todo el tiempo me estás hablando de que vamos a fracasar porque no hay apoyo, porque ya perdimos, etcétera. Listo, yo te tiro una realidad de ese sentido, entonces cada tiro que vas a hacer lo vas a fallar. ¿Por qué? Porque tu mente te va a decir, esto es lo que me estás vendiendo. Si yo hago la inversa, que es llenarme de una mentalidad positiva en que, ok, caí, aprendo en que de los tiros de tres no me están saliendo, entonces ya no los hago, sino hago tiros de dos o al gimnasio ir en las noches no me está resultando, entonces voy a la mañana y en cualquier deporte, lo que causa es que tu mente va a crear ese tipo de realidad. ¿Por qué? Porque estás buscando el éxito, porque tu mente está llena de positivismo, metas positivas, etcétera, y eso va a pasar. Sin embargo, es bueno saber que el podamos perder algún partido, fallar algún tiro, no meter algún gol, etcétera, también es parte de, aunque estés lleno de pensamientos positivos. Con este comentario que nos compartís, nos damos cuenta de lo importante que es la mentalidad para el deportista, ¿verdad? Que no solamente debe entrenarse físicamente, ser fuerte físicamente, sino que también mentalmente, incluso pues este, la mente es mucho más importante muchas veces que tus fortalezas físicas o tus habilidades, ¿verdad, Mike? Claro, normalmente en una carrera de los 100 metros planos, los 6 u 8 participantes tienen casi el mismo nivel. Correcto. Lo que marca la diferencia, esos segundos o milésimas de segundos, aparte de tu potencia física, es el tipo de mentalidad con el que llegas. Si tú vas a una competencia en aquel momento, dices, ala, me toca contra Usain Bolt, bueno, voy a aspirar al segundo lugar, posiblemente quedas en cuarto. Entonces, si vas por el primero, posiblemente quedas en primero o segundo, ¿por qué? Porque Usain Bolt de repente se podía caer también y tú pasas. Ya, entonces, el tipo de mentalidad que tú tengas influye mucho para que tu mente crea una realidad positiva o una realidad negativa. Ok, excelente. Y el último rol que nos vas a compartir ahí por temas de tiempo, Mike. Claro, muy importante es que debemos entender que para tener éxito y que nuestra autoestima y potencial se mantenga alto y bien, tenemos que pagar el precio. La gente cree que el éxito es simplemente venir, meter tres, cuatro canastas, ser el héroe del partido, igual en el fútbol o en cualquier otro, o ganar los 21K de la ciudad de Guatemala y ya eres mundialmente conocido. Y no es así, Michael Jordan y cualquier otro atleta de élite también perdió, también hizo el último tiro y lo falló, estuvieron en unas carreras para llegar a cuatro años a las Olimpiadas y resulta que en esas se lesionaron. O sea, todos tuvieron un proceso y pagaron el precio para llegar a la élite, o llegar a lo mejor, que su autoestima se mantenga hacia arriba. Pero eso significa que, como dice Mike Tyson, si caes, te levantas. Si caes, te levantas. Si caes, te levantas. Los Marines en Estados Unidos dicen, si te caes siete veces, levántate ocho. Y esa es la diferencia entre el deportista que mantiene un estándar en su autoestima, para arriba y para mejor, y el que se queda. Ahí está la gran diferencia. Yo siempre he dicho que los Michael Jordan pueden estar en cualquier país, y la gente normalmente se excusa. Dice, es que van a ser un país sin oportunidades, donde el básquetbol no lo promueven. Yo siempre digo, pues qué bueno, porque si hubieran nacido en Estados Unidos, tendrías muchas más competencias. Correcto. Destácate en Guatemala, y después te vas a las grandes ligas, y demuestra lo que tienes. Pero es cuestión de mentalidad, de pagar ese precio. Si no estás dispuesto a pagar ese precio, no vamos a pasar, como decimos en Guatemala, de sope a gavilán. Y por ahí entender los ciclos y las rachas que hay también en el deporte, que vos ya nos lo platicabas, ¿verdad? No se puede estar ganando todo el tiempo. No hay ningún deportista que haya ganado todo el tiempo, ni ningún equipo que haya ganado todo el tiempo. Pasas por rachas, por ciclos, en donde ganan mucho, luego tenés un pequeño vagón, y luego volvés a ganar, ¿verdad? Para entender cómo funciona también. Sí, y eso es bien importante, porque te ayuda en los momentos de escasez de triunfos, mantenerte firme, mantenerte con fuerza, porque sabemos que la luz va a volver a aparecer. Claro. Si creemos que la oscuridad va a estar siempre, nosotros, aunque esté la luz, vamos a ver oscuro. Esa es la diferencia en el tipo de mentalidad, o cómo afrontas las rachas buenas y las rachas malas, como bien lo mencionas. Es correcto. Pues, como siempre, Maynard, un gusto compartir el segmento de entreno con vos. A ustedes. Si nos puede recordar, Maynard, cómo apareces en redes sociales, para que las coloquemos ahí en pantalla. Claro que sí, tanto en TikTok como en Instagram, que aparezco como punto de quiebre, ahí hay diferentes videos de diferentes tips deportivos y de vida, así que siempre la orden para todos. Excelente, ahí lo vamos a estar colocando pantalla. Te agradezco nuevamente, Maynard, como siempre, un gusto. A ustedes, muy amables. Eso fue nuestro segmento de entreno. Continuamos con más. Presentado por Sports City, fans de tu salud.